Capítulo 659 Ayuda. Ayuda. Gritaron algunos de los santos que no aguantaron más. «Si no quieres morir, quédate detrás de mí», dijo la voz de Jaime en ese momento. Al segundo siguiente, la niebla oscura en la habitación desapareció. Sólo entonces la gente se dio cuenta de que Jaime había absorbido toda la niebla negra en su estómago. Estupefactos, miraron a Jaime como si estuvieran mirando a un monstruo. «¿Ustedes no van a venir? ¿Todos ustedes tienen un deseo de muerte?» Jaime dijo con frialdad a los santos, quienes estaban arraigados en sus lugares. Al escuchar el recordatorio de Jaime, los santos volvieron en sí y de inmediato se apresuraron a esconderse detrás de Jaime. «Señor Casas, ¿quién es este?» Fermín Tartamudeo. «Ah. Es sólo un espíritu que no puede mantener su forma física. No es nada impresionante», se burló Jaime. Sin embargo, sus palabras enfurecieron a Iván. «¿Cómo te atreves a burlarte de mí, mocoso? Debes estar harto de vivir». De repente, Iván agitó las manos y el viento fantasmal se precipitó hacia ellos como cuchillas. «Hablas demasiado». Jaime movió los dedos y, al instante, llamas azules aparecieron en las diez yemas de sus dedos. Con una ola, las llamas se dispararon hacia Iván y destruyeron su viento fantasmal. Luego aterrizaron sobre Iván y comenzaron a quemarlo. «Papá». Ludo trató de lanzarse cuando vio a su padre en llamas. Sin embargo, Fermín lo detuvo. «Ludo, ese ya no es tu padre. No vayas allí». Los santos desviaron la mirada, sin atreverse a mirar a Iván, que gritaba mientras las llamas azules lo quemaban. «Señor Casas, señor santos, él». Aunque Sait sabía que Iván había sido poseído y que ya no era el mismo, todavía no podía sentarse de brazos cruzados y ver cómo Iván se quemaba vivo. «No te preocupes. Las llamas no quemarán su cuerpo», le dijo Jaime. Su explicación al instante hizo que los santos suspiraran de alivio. Las llamas ardieron durante diez minutos y los gritos de Iván duraron el mismo tiempo. «¿No vas a salir? ¿De verdad quieres que use fuego real para diezmarte?» Cuestionó Jaime al ver que el fantasma se negaba a salir de Iván. «Mocoso, sólo espera». En ese momento, una nube negra apareció sobre la cabeza de Iván antes de transformarse en la figura de un hombre. De manera vaga, pude ver que la ropa del hombre estaba desgastada. Sin embargo, el hombre se veía feroz y podía ver sus colmillos. Esa mirada suya hizo que algunos de los santos se desmayaran de miedo. Incluso Fermín saltó y cayó al suelo, incapaz de pronunciar una sola palabra. Cuando Jaime vio que el fantasma había salido del cuerpo de Iván, formó una bola roja de fuego en su palma. Miedo manifestado en el rostro del fantasma. De inmediato, se transformó en una ráfaga de viento y huyó por la ventana después de abrirla. En lugar de correr tras él, Jaime retractó su energía espiritual y miró a Iván, que estaba en el suelo. Luego tocó la frente de Iván. El cuerpo de Iván tembló, pero pronto volvió a quedarse quieto. Parecía que se había quedado dormido. El silencio volvió a la sala de estar. Muchos se habían orinado en los pantalones por miedo y se apresuraron a cambiarse de ropa una vez que todo volvió a estar en paz. Señor Casas, ¿cómo está mi padre? ¿Puedes ser salvado? Preguntó Ludo de inmediato. No te preocupes. Tu papá está bien ahora. Se despertará pronto, dijo Jaime.